Y los profesionales médicos del FECIRME se aseguran estar de luto por la muerte de un pediatra a causa del coronavirus. Los mandiles blancos del Hospital de Niños y diferentes nosocomios están de luto ante la partida del médico pediatra Arturo Galarza, quien perdió la batalla del coronavirus. Así es, estamos de luto, venimos de luto hace más de 10 meses, ya no podemos seguir soportando esta presión, no podemos seguir sosteniendo la salud de la población sin el apoyo de las autoridades. Lamentamos nuevamente tener el corazón triste, otra pérdida, otro guerrero caído, otro profesional que va a dejar de prestar sus servicios a la población, a la comunidad. Nuevamente azotado del Hospital de Niños, con un profesional que no va a volver a atender un niño. Cadija o Bando asegura que el día que pasa aumentan el número de profesionales contagiados por COVID-19. Son pocos los colegas que están atendiendo, han cerrado consulta externa, han cerrado radioterapia, han cerrado la parte de clínica oncológica. ¿Por qué? Porque no hay el profesional para atender. En ese aspecto nosotros ya estamos en una alerta roja.